Bien, 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 estoy muy cansado Han sido días de trabajar sin parar literalmente Y aunque el trabajo no es de naturaleza muy pesada Me hace falta distraerme, me hace falta estar únicamente para mí Tranquilo Sin vaya Realmente El lugar en donde estoy ahorita me mantiene en todo momento alerta Tengo que estar al pendiente del negocio familiar en estos momentos Y bueno, es cierto, no hago mucho No estoy cargando cajas de libros, por ejemplo Debe ser eso también Debe ser que la misma El mismo tedio de estar en un solo lugar La mayor parte del día Me tenga así Digo, me mantengo ocupado generalmente estando aquí Pero No es lo mismo que Hacer lo que uno quiera Y moverse Y ir a lo que uno quiera Esta situación Me ha convenido durante un tiempo Pero Digo Si he estado aquí Apoyando a mi familia También he recibido apoyo por parte de ellos No podré sostener mucho tiempo esta situación No podré yo Quedarme aquí, obviamente, toda mi vida No es mi intención Para mis padres Es motivo de orgullo que yo esté apoyándolos Es motivo de mucha alegría Y también Ellos sienten que lo que han hecho Para sí Para sí mismos y para los demás Es decir, para nosotros Tiene sentido, ¿no? Y están muy felices Pero Yo he estado aquí Teniendo plena conciencia De que Solo es por un tiempo Y Yo tengo mis planes Yo tengo mis Objetivos personales Mi situación Personal Mi situación laboral Por el momento no ha cambiado Yo sigo muy feliz en mi trabajo Creo yo que hago un buen trabajo Pero Digo, el trabajo Más el negocio de la familia Me mantiene ocupado Literalmente siete días a la semana Al menos Catorce horas diarias En esta Es muy similar, ¿sabes? O saben No sé A veces pienso que Solo estoy hablando conmigo mismo Cuando me estoy grabando Mientras estoy Ya sea en el negocio familiar O en el trabajo La mayor parte del tiempo Solo espero Y espero Y espero Y espero Y me mantengo ocupado Y me mantengo entretenido Leyendo Haciendo Escribiendo Que he escrito ya mucho Mi trabajo Mi trabajo Del cual había hablado antes O es decir Lo que yo estoy escribiendo Sexoría infantil y crimen Tiene ya Nueve capítulos Bien 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 revisados Una y otra Y otra y otra Y otra vez El capítulo 10 No me está gustando del todo Aunque reconozco que tiene Contenido valioso Pero tiene una tendencia muy ¿Cómo decirlo? Muy especializada Y eso no me gusta Yo quiero hacer un texto Sencillo Yo quiero hacer un texto ¿Cómo decirlo? Que no sea Digamos Muy técnico Y el capítulo 10 Tiene muchos tecnicismos Que no me están agradando Del todo Pero bueno Estoy muy satisfecho con eso Empecé a estudiar francés Por mi cuenta Tengo un buen dominio Del inglés Que me sirve de mucho Para trabajar En los fines de semana Atención a víctimas del delito Está por llover ¿Qué más? ¿Qué más? Una situación laboral Que no es tanto Una situación Que esté en mi control Sino es más bien Una situación En la cual Mis compañeros Y supervisores Se han metido En una dinámica De demandas Los unos para con los otros A veces demandas legales A veces simplemente demandas De carácter personal Cosas que quieren Cosas que demandan Del trabajo Condiciones mejores Mejor salario Y bueno Yo no puedo Criticarles Su anhelo De progresar Económicamente Sosteniendo un trabajo Lo que sí me queda claro Es que Hay veces que La misma empresa No la es posible Algo que yo he criticado Mucho De la situación laboral En mi país Es que Es que Aquí Toda Toda institución Se pervierte De manera Completa Los sindicatos Que fueron Digamos Las grandes Movilizaciones Sociales De la época De mis padres Vinieron a desencadenar Una Una mafia Una mafia De la cual Es imposible Que el país Se 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 deshaga Literalmente Yo por ejemplo Teniendo mi título Ya en psicología Teniendo una historia De exámenes En la Secretaría de Salud Exámenes aprobados Con un buen nivel De conocimiento De experiencia No tengo ninguna posibilidad De entrar En la Secretaría de Salud ¿Por qué? Por los sindicatos Porque Todo ¿Cómo decirlo? Toda la Todas las Plaza de trabajo Todos los lugares De trabajo Que hay en el gobierno Que tienen los sindicatos Los líderes sindicales La usan Literalmente Para sus familiares ¿No? O para obtener Favores políticos Es decir Ah, tu hijo Tiene necesidad Yo te doy esto Pero a cambio Quiero A cambio del trabajo De tu hijo Quiero por supuesto O cien mil pesos Quiero Que me presentes con tal Quiero hacer Quiero hacer alianza Contigo O no sé Etcétera Es ridículo La forma en la cual Las instituciones mexicanas Se sostienen hoy en día Por ejemplo Ya he platicado Que tengo compañeros Trabajando En Además de En nuestro trabajo En una institución Gubernamental ¿No? Es decir Tienen Otros trabajos Eh Viene ahorita El muchacho De los dulces Y creo que sí Le voy a comprar Eh Bueno Voy a interrumpir Este video Bravo Bravo